Vamos a hacer un video tipo, ¿cuánto te han dado de propina? Lo mejor que te dieron y le vamos a regalar un teléfono. Así que Iván es nuestra víctima que se va a ganar un celular. A mí me entera. No, en serio. ¿Qué es lo que es? Para mí es el teléfono. Vamos a regalar un teléfono. A un mozo de algún lugar, cafetería, restaurante, no sé, vamos a ver. Vamos a hacer un video tipo, ¿cuánto te han dado de propina? Lo mejor que te dieron y le vamos a regalar un teléfono. Así que lo estamos comprando, es un Motorola Celestito que está acá. Exacto. Ahí se ve. Así que, acompáñenos. Acá está el Motorola que compré en Córdoba, vendré en un shopping cualquiera. En la casa se llama Start, para reglárselo algún mesero, mesero, mozo. Con Roxy, hoy cuando tomemos la merienda. Así que este Celu, que no te conozco todavía. Buen gusto. Ok, nos atendió Gabriel, muy amablemente nos vendió el Celu. Así que bueno, Gabi, gracias por la atención. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, estamos en un café con el Mister. ¿De qué le salen ustedes? ¿De dónde salen? De Parada. ¿Cómo es tu nombre? Ivana. ¿Te hizo conocido? ¿Eh? No, hacemos videos, pero nada. Ah, ¿de qué es el pan? Es como el pan del padre. Viene todo cerradito con un papel especial y todo. Ok, bueno, ahora lo vemos. Gracias. Así que Ivana es nuestra víctima que se va a ganar un celular. Ojalá nos atienda ella. ¿Podemos pedir que nos atiende Ivana? Yo creo que sí. Tengo que ver cómo tapo la cámara ahí. Le voy a poner la cámara de costadito acá. Igual vamos a pedir todo y después vamos a hacer videos. Escuchá, es muy bueno el sándwich. ¿Tú? Sí, muy bueno. ¿De dónde sos? De acá, de Córdoba. Sí, sí, sí. Trabajo acá en el Gato. Así que en alguno de los dos lados lo voy a tener. ¿En el Gato? ¿Y vamos a ir a comer esta noche a algún lado? No, chicos, pero tenés acá. ¿Cómo te llamás? Franco. ¿Todo bien, chicos? Sí, te pido la contra. Dale, ¿preces un algo más? No, te dije. Ahí vengo, chicos, ¿no? Sí. Ahora es el momento donde vamos a sorprender al mozo con cuánto me han dado propina alguna vez. La próxima, Robert Eichlado, hermano. Hacé mi casa, ¿no? Escuchá, ahora te hago una pregunta. Sí, decime. ¿Cuánto es lo máximo que te han dado propina? Algo raro. Algo raro, ponele. Y pasa que acá la comparto con él. ¿La comparten? Sí. Y en el Gato, ponele, me dieron un 10% a la venta a lo máximo. Escuchá, esta no la vas a poder compartir. Este es para vos. Es mentira. No, en serio. ¿Qué es lo que es? Te estamos filmando ahí. No, chicos. ¿En serio? Sí. Es mentira. No, boludo. Ey, mirá el celular, mirálo. Ey, ¿en serio, hermano? Sí. Ey, gracias, chicos. En serio. Así que, Barcelona. Nos atendió, ey. Ey, nos atendió. Lo atendí bien. Ey, vamos a ver el video. Dale, gracias, chicos. En serio. No quiero visitar, gracias. Le vamos a dar un regalo a ella también. Sí, ahora que va a dar algo así. Eh, gracias, chicos. En serio. Conce. Escuchá. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Escuchá. No, no. No, no. No. Sí, 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 ya que tengo el coche también. Claro, ven con yo y ven que quitar los clientes. Tuve una foto a ver. No sé. Bueno, ¿qué pasó hoy? No sé. Claro, me llevaron un celular. La mejor propina que te digo, ¿eh? Mira, para mí es el telemón. No, para mí. La cuestión es que nos empezó atendiendo Ivana y después vino otro chico y le digo, che, por favor, que venga la chica Ivana, porque me encantó cómo nos atendió, no sé qué. Me dice, pero acá tenemos que atender mil personas. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a regalar algo también. Ella limpió la mesa y nos siguió atendiendo el chico, nos siguió atendiendo el chico, el chico, el chico. Así que le vamos a tener que regalar algo también a ella. Bueno. Ahora va a tener que saber dónde regala. Ahora se picó porque le dije que teníamos que regalarle también a otra chica y bueno, nada, se envuelve con el amigo. Bueno, pero ¿qué le vamos a regalar? No sé por qué no quiere nada, así que ya le vamos a sorprender. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir a buscar otro celu. Pedirle el número de teléfono. Fui le compré un celu, así que se lo vamos a dar ahora. Y a ella acá, pobre, que se quedó sin el celu. No, acá está. No quiero nada. Ya está, se lo van a mi compañero. Ya está. Él es ventajista. Yo no soy así. Yo traje otra. No, no quiero. No quiero, no. Para quién, no. Yo sigo con mi celular viejo. Sigo con mi celular viejo. ¿Eh? Escucha, tenés que te prometer que vas a ir a Paraná a visitarlo en la Comeda de Borda. ¿Vos querés ir a la Comeda de Borda? Sí, le voy a decir a mi nube que me lleve. A Paraná. ¿Eh? Para que el chico que me quiere... ¿Eh? Me quiere regalar algo también. Me comieron el chico. Me iré a ella. Era a ella. Sí, se volvió a preguntar si se volvió el chico. Se volvió el chico. Nada, se volvió bien. No estuvo bien. Se terminamos. Pero en realidad nos atendió muy bien el chico. De 10. Bueno, gracias. Ivana. ¿Quedamos o nos quedamos? ¿Ahora estamos contentos? Vamos. Sí, gracias. Nada, de nada. Así que ahí quedaron los dos con celu. Todos contentos. Todos contentos. Todos contentos.